¿Qué fue lo que ocurrió esta noche? ¿Qué fue lo que ocurrió? Como siempre, Conan metiéndose en lo que no le importa y ahora llevándose a sus chicles como La Parca Negra, Ares y no me acuerdo cómo se llama el otro pitujo que traía encima. Estamos celebrando uno de los aniversarios del licenciado Peña, héroes inmortales y se tiene que meter para llamar la atención. Pero esto no se va a quedar así y David Klapp me atacó a tradición. Esto no se va a quedar así. Va a empezar la guerra de La Parca contra el comandante Conan y sus chicles. Van a verlo, el vampiro y su servidor, los vamos a unir para acabarlos. ¿Vamos a ver pronto a tu hijo? ¿Perdón? ¿Vamos a ver pronto a tu hijo? Sí, sí, mi hijo ya está luchando como que era en la momia, pero todavía le falta para ser La Parca. Pero él quiso hacerlo así. Primero hacer su personaje, como le hice yo, antes de ser La Parca, fin, que era en la momia. Él está haciendo esa historia y después va a tener su cambio.